Sí, así es. Hemos tenido alguna actividad en lo que refiere a la labor policial el fin de semana, concretamente el día viernes, en horas de la tarde, se produjo un hecho de hurto de un elemento, el cual quedó registrado a través de un sistema de cámaras de seguridad. Ni bien tuvimos acceso a esa imagen y corroboramos el hecho, se consultó al fiscal interviniente, la cual ordenó se practique un allanamiento judicial, el cual se practicó, pero lamentablemente fue infructuoso, no se encontró el elemento, lo que sí, como te dije recién, quedó registrado el hecho en cámaras de seguridad y por tal motivo estamos esperando una posible imputación por parte de la fiscalía interviniente. Eso fue el día viernes. Ya pasando al día sábado, en horas medias de la mañana, aproximadamente a las 10 horas, se toma conocimiento a través de un llamado telefónico sobre un hecho delictivo en zona rural, hacia el sur de la localidad, donde habrían sustraído elementos varios, entre ellos, lo más importante, un tractor con una pala hidráulica de arrastre. Bueno, constituido personal policial, se comienza un operativo de rastrillaje en procura de los elementos y o los autores. Bueno, en este rastrillaje se logra ubicar el tractor con la pala y bueno, realizando distintas averiguaciones, se solicita posterior un orden de allanamiento a la fiscalía interviniente, la cual accede, y bueno, muñidos de esa correspondiente orden de allanamiento, se realiza el operativo en una finca de esta población, logrando el secuestro del resto de los elementos sustraídos. A posterior, una vez informado esto, sobre el allanamiento positivo, la fiscalía ordenó que se le impute el hecho a la persona que se alojaba en esa vivienda y su traslado a la alcaldía de la departamental Río Cuarto, donde está alojado a disposición de esa fiscalía. Posterior, en horas de la tarde, tuvimos un accidente de tránsito en vía pública entre una motocicleta y una bici. Bueno, a raíz de esa colisión es que una menor de edad resulta con lesiones leves, donde los facultativos le dieron siete días de curaciones. Y a posterior, el día domingo, personal de esta dependencia tuvo intervención en lo que es un operativo rastrillaje en Icerrojo, en la zona rural, en cercanías del límite de jurisdicción con la departamental de Del Campillo. Se trabajó en conjunto con gente de Del Campillo, gente de Sarmiento y demás, debido a que un llamado también de zona rural advertía sobre la presencia de sujetos en una camioneta por esa zona. No se logró dar con los sujetos, a pesar de los esfuerzos, pero bueno, el operativo dio su resultado positivo en cuanto a prevención, debido a que no se registró un hecho delictivo en esa zona. Comisario, bueno, creo que hay dos o tres hechos que son importantes. Por un lado, resaltar la apuesta de la Cámara de Seguridad, que facilita muchísimo el trabajo de ustedes. Sí, sí, tal cual, todo lo que sea medida de seguridad, ya sea medios tecnológicos, como alarmas, cámaras, sirven para prevenir, a veces disuadir, y en el caso de cometido el ilícito, muchas veces sirve para identificar a los autores. Y con respecto a esta persona que está detenida en Río Cuarto, es oriunda de Vicuña Maquena, es de la zona y sí tendría antecedente. Sí, tendría antecedentes y es de acá, de Vicuña Maquena. ¿Mayor de edad? Sí, mayor de edad, mayor de edad, por supuesto. ¿Habría alguna denuncia o no, teniendo en cuenta que, bueno, anoche estuvimos hablando con un agente ahí, personal ferroviario, donde se le habría robado algunas lingas a un tren el viernes por la noche, que está estacionado allí en frente a la estación de Vicuña Maquena? No, 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 denuncia formulada no tenemos el hecho. No, no, no hay una denuncia formal. Hay un expediente inicio de oficio, pero denuncia formal no tenemos. ¿No hay ninguna novedad al respecto todavía? No, no, por el momento no. ¿Cómo, bueno, el fin de semana ha sido bastante movido? Usted, este de alguna manera, es el primer partido oficial que da a conocer a la prensa también, ¿no? Sí, sí, pero, o sea, es el primer partido, pero la cantidad de hechos, gracias a Dios, con resultado positivo en la mayoría de ellos, es lo normal para este tipo de ciudad y el tamaño de la ciudad y cantidad de habitantes. Pero, no obstante, como reiteré en otros medios, yo le pido a la gente que nos colabore, porque la gente, a través del teléfono de emergencia 101, se convierte también en nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, yo le pido que no solamente nos colaboren con medidas de seguridad, como dijimos en otros medios, de dejar las casas, los vehículos con llaves, con medidas de seguridad, algunos que tienen la posibilidad de, como dijimos recién, el tema de medidas de tecnología, como cámaras y alarmas y demás, que nos colaboren en el tema de advertir rápidamente al 101 sobre algo extraño que vea o fuera de lo habitual.